Hoy Guerrero no es el Guerrero de hace unos años. Hoy Guerrero está innovando, hoy Guerrero está rompiendo estereotipos y paradigmas y eso me da muchísimo gusto porque eso significa que vamos en una ruta de progreso. No se pensaba nunca que ese Guerrero Bronco podría tener a una mujer al frente del gobierno del Estado. Hoy hay una mujer por primera vez al frente del gobierno del Estado. Eso quiere decir que vamos avanzando, que vamos rompiendo estos estereotipos que pueden existir. A mí no me queda duda de que aquí están los próximos proyectos que van a apuntalar el crecimiento en Guerrero. Aquí están nuestros próximos empresarios, empresarias, emprendedores, pues ya son emprendedores, desde muy jóvenes ya. Desde aquí pueden salir no nada más diputadas, diputados, senadores, senadoras, gobernadoras, presidentes de México incluso. No se limiten jóvenes y no permitan tampoco que nadie los limite o que alguien les diga que no se puede. O haz nada más poquito o quédate hasta aquí porque hasta aquí es la capacidad que tenemos. Nuestra capacidad es infinita. Nosotros todo lo que queramos lo podemos hacer. Con voluntad, con trabajo, con mucho amor por lo que hacemos, amen profundamente lo que hagan.